Para que todos bailen y disfruten de esta azucarada vallanata, cuervo, cliento. Mírame la muerte, me abre todo el tiempo, yo no debería firmar el plato y a la plaza. Mírame la muerte, me abre todo el tiempo, yo no debería firmar el plato y a la plaza, pero no me doy cuenta que la vida es suficiente, y antes de morir es mejora por el plato. Mírame la muerte, me abre todo el tiempo, yo no debería firmar el plato y a la plaza, pero no debería firmar el plato y a la plaza. Mírame la muerte, me abre todo el tiempo, yo no debería firmar el plato y a la plaza, pero no debería firmar el plato y a la plaza. Mírame la muerte, me abre todo el tiempo, yo no debería firmar el plato y a la plaza. Mírame la muerte, me abre todo el tiempo, yo no debería firmar el plato y a la plaza. Mírame la muerte, me abre todo el tiempo, yo no debería firmar el plato y a la plaza. Gracias por ver el video.